No lo quiero, nunca lo vienes a ti, siempre quiero, no abierto, todo me queda grande, van a estar contigo, sabes que si era verdad que soy un poco más de lo que te pido, sabes que soñaré, si no estás en el despliegue contigo, sabes que quiero más, se vive solo por cinco sentidos, ese mal cada vez guarda más barcos sentidos. A ver ese coro, un viernes o una noche que ha llovido, arriba. A ver ese coro, un viernes o una noche que ha llovido, arriba.